Hola, ¿qué tal? Una vez más en tu canal Refugizaje. En esta oportunidad vamos a hablarles brevemente de un actor muy famoso. Se llama Will Smith, el cual nace el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, de familia de religión bactista ajena al mundo del espectáculo. Su padre era técnico de refrigeración y su madre trabajaba en la administración de un colegio. También tiene un hermano mayor y dos más pequeños. Y sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 13 años. También su padre quería que entrara en el prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, pero él no tenía ningún interés en estudiar ingeniería. En los años 80 formó un trío con dos amigos y se dedicaron a cantar rap con una bis cómica. En 1988 ganaron Grammy y comenzaron a ser más conocidos. Él se hacía llamar The Frex Prince. En 1991 firmó un contrato con la NBC para protagonizar la serie televisiva El Príncipe de Bel Air, que tendría un éxito arrollador y de paso le ayudaría a pagar las deudas que tenía con el fisco. A partir de entonces, Will Smith se propuso ser el mejor actor del mundo, o al menos el más famoso. El segundo gran éxito de Will Smith fue su participación en un papel principal en la película Independence Dia en 1996, a la que siguió Men in Black en 1997 y Enemigo Público en 1998. A estas han seguido muchas otras películas numerosas que han incrementado aún más la celebridad de Will Smith, que ha sido nominado dos veces para el Oscar al Mejor Actor por sus actuaciones en Ali 2001 y En Busca de la Felicidad. La revista Vanity Fair clasificó a Will Smith en el puesto número 11 de la lista de los Top 40 más famosos de Hollywood, con más ingresos a lo largo del año 2010. Will Smith se casó en 1992 con Sherrick Zampino y tuvieron un hijo, pero se divorciaron en 1995. Desde 1997 está casado con la actriz Hada Pinkett, con quien ha tenido dos hijos, ya introducidos incluso en el mundo del espectáculo. Se le ha vinculado a la iglesia de la cienciología, aunque él afirma que no es uno de sus miembros. He aquí una famosa frase de este actor. El dinero y el éxito no cambian a la gente, solo magnifican lo que ya estaba ahí desde un comienzo. Ok amigos, este ha sido todo de este gran actor. Espero sus comentarios y la suscripción al canal. Muchísimas gracias. Gracias.